La gente siempre se pregunta, ¿qué es lo que mismo hay entre Correa y Nebot? Porque, según como va contando la historia, estos dos personajes han sido enemigos o enemigos, amigas y rivales, ¿qué son en realidad? Porque en el discurso los dos siempre se atacan, los dos siempre se dan, se dan con todo, como dicen, pero a la final terminan siempre uniéndose para conseguir sus objetivos, los objetivos políticos que necesitan. Entonces, ¿cuál es la verdadera relación o las coincidencias legislativas o la interacción que tienen estos dos personajes para mover la política del país? Porque, recordemos, estos dos personajes son los que manejan en sí el poder político del país más fuerte ahora mismo. Eso es lo que vamos a ver en este video. Hola, hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a Región Network Breaking News. Señores, si nos ponemos a ver un poco de historia, siempre en los medios de comunicación, redes sociales ahora, más fuerte, tanto Rafael Correa como Nebot han mostrado siempre una cara de enemistad, de conflicto y de rechazo. Ustedes han visto algunas declaraciones de la que era alcaldesa de Guayaquil, la cual decía que los correístas eran lo peor, también que ellos son los que destruyen el país, que ellos son los que han llevado a la sociedad a crear una división, pero a la final, cuando es cuestión de votar en la asamblea o es cuestión de llegar a acuerdos, ellos terminan siempre juntos. Muchos dicen, ah, claro, ellos solo pasan atacándose, pero es como una pantalla para que a sus enemigos no distraerlos o confundirlos y después caerles con todo, ¿ok? Y puede ser así, ¿no?, en la realidad. Puede ser así que compartan esa, se puede decir, estrategia, porque a la final de todo, los dos son de Guayaquil, los dos son de la misma tierra y no por tratar de crear un regionalismo, ¿no? Y siempre están como que, en cierta forma, tratando de llevar a su tierra a la mejor posición posible. Por un lado, Jaime Nebot lo ha hecho siempre de forma individual solo para Guayaquil. Rafael Correa como que ha tratado de expandir ese, digamos, centralismo a todo el país, mejor dicho, quitar ese centralismo y llevarlo a todo el país. Y por eso es que ha creado un gran poder. Pero recordemos, los dos son de Guayaquil, los dos siempre van a apuntar a que su ciudad esté bien. ¿Qué pasó con Correa en las últimas elecciones de alcaldías, en las últimas centrales? ¿Qué pasó? Prácticamente Correa le quitó la hegemonía, le quitó el poder a Jaime Nebot. Es como que siempre ha habido una lucha entre ellos, ¿no? Le quitó el poder de todo eso que tenían ellos, que venían cumpliendo durante tantas décadas, como unitarios en el poder, como que ellos eran los que prácticamente siempre iban a gobernar. Estamos hablando del Partido Social Cristiano en Guayaquil. Le llega a Correa y a pesar que no está en el poder, no es presidente, pero le tomó, miren, desde que inició su gobierno, hasta qué tiempo, llegar a tener ese poder que a un grupo político que también ha estado siempre en las altas esferas del gobierno, como es el Partido Social Cristiano, le llega y le arrasa. Le arrasa el poder de Guayaquil. Prefectura, alcaldía, se llevaron los correístas en Guayaquil, recordemos. Igualmente en Quito. Entonces, ¿cómo se dio esta situación? Se dio porque un partido social Cristiano muy debilitado por el apoyo a Guillermo Lazo viene a Correa y aprovecha esa situación, mete el discurso de que ellos están con el banquero que está destrozando el país y le quitan un poder significativo a Jaime Nebo. Y pareciera como que esa revancha continúa y pareciera que debido a eso, ahora los social Cristianos dijeron, bueno, nos quitaron ahora el poder sobre Guayaquil, nos vamos a entrar incluso más en conflicto con este grupo político, pero no. Llegan a la Asamblea Nacional y ahí se encuentran y ahí hacen acuerdo, siempre los dos. Nos hemos dado cuenta que siempre, tanto Rafael Correa como Jaime Nebo, siempre buscan los grupos ganadores. Ya no les importa si es que han sido oposición o no. No, siempre están buscando a los grupos que hacen mayoría. Se, como quien dice, gachan la cabeza, se muerden la lengua y ahora sí, bueno, vamos a buscar a quien más nos pueda apoyar. No importa si tuvimos antes problemas con ellos, pero la intención es tratar de conseguir apoyo, apoyo político. Bueno, ¿por qué ellos han tenido siempre estas coincidencias? Claro, porque son políticos que crean su show, pero que a la final, cuando ya es cuestión de intereses, de intereses de sus partidos, se olvidan de todo. Entonces tenemos que tener también bastante en cuenta esa situación, que ya no hay cómo creerles cuando andan peleándose, porque tal vez pueden ser distractores para conseguir otra situación. Vamos a ver algunas coincidencias legislativas que han tenido estos dos adversarios, ok, digámoslo así. Esto lo estamos extrayendo de una nota que hace la revista Vistazo. Bueno, durante el gobierno de Lenín Moreno en el 2019, se recuerdan las primeras votaciones similares de los asambleistas del correísmo con los socialcristianos. Ya en el mayo del 2019, ambos grupos políticos fueron contrarios a que César Litardo asuma la presidencia de la Asamblea Nacional. Ellos también influyeron a que dos de las comisiones legislativas permanentes estuvieran sin sus titulares durante unos cinco meses. Tras los graves incidentes de octubre del 2019, corregistas socialcristianos encabezaron el juicio político en contra de la ministra María Paula Romo. La acusaron del uso de bombas lagomágenas caducadas y abusos policiales durante la protesta indígena. En plena pandemia, ambos grupos también se opusieron a la ley humanitaria. ¿Quién vio al presidente Moreno? Y defendieron a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamayín. Miren que Diana Tamayín ha sido también muy criticada por Correa. A pesar de eso, miren, la defendieron en su momento. Al no permitir que pasara al pleno el juicio en su contra. En la asamblea del 2021, que feneció con la muerte cruzada. El engranaje siguió funcionando. Sus legisladores han hablado de una y otra vez que no existen ni existió ningún acuerdo explícito entre ambas agrupaciones y que solo ha existido algunas, ellos dicen, coincidencias. Coincidencias que las vivió el legislador Diego Ordóñez de Creu cuando perdió el control de la Comisión de Régimen Económico. Su lugar llegó Mireia Pazmiño, que era de Pachacuti, pero terminó aliada a UNES y al socialcristiano Jonathan Ram. Una de las primeras acciones de esa comisión fue demandar la inconstitucionalidad de un veto total del presidente Moreno a un proyecto de ley que había sido presentado por Henry Cronford y que se viabilizaba las rentas a los municipios. El último episodio fue el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo, que influyó en la aplicación de la muerte cruzada. Fue presentado y promovido por UNES y el Partido Social Cristiano. En declaraciones públicas, los asambleístas sociales cristianos mantienen la tesis de que con el correísmo existen grandes diferencias, pero a fines del 2023 surgen expectativas de nuevas coincidencias, esta vez con un nuevo actor, el presidente electo Daniel Novo. De hecho, se hizo un pacto o alianza con el correísmo del Partido Social Cristiano y también con el grupo político del presidente actual, Daniel Novo, Acción Democrática Nacional, para la formación de meses legislativas. La resolución ciudadana se coloca en las principales comisiones, fiscalización y justicia sin ningún problema. Entonces, amigos, como podemos ver, vamos a ser claros, le guste o no a Novo, le guste o no a cualquiera, construya o lo que sea, estos dos partidos políticos son los que mueven la política en el país y eso es lo que les molesta. Hay un equilibrio ahora mismo, hay un equilibrio, por eso es que las cosas es como que parece que se van a poner suaves. Hay un equilibrio porque Novo, de derecha, izquierda, izquierda, derecha, no sabemos qué es porque él ha manifestado en cierto punto que él es de centro izquierda, pero representa a la derecha, está con el Partido Social Cristiano, que también necesita de poder, de Partido Social Cristiano en la Asamblea para poder dar una estabilidad. Por ende, Rafael Correa, que representa también a los de izquierda y por ende a los sectores más populares, hay ese equilibrio. Y si hay un equilibrio, amigos, la situación está bien, porque recuerden el gobierno de Moreno, perdón, de Moreno y Lazo, ¿qué pasó? Todo era inclinado a la derecha neoliberal, neoliberal y acá los que querían de izquierda algo de poder no había, por ende se creó tremendo conflicto y él con un cerrado orgulloso y no preparado Guillermo Lazo, la situación se bloqueó y por ende los que terminaron pagando fue la sociedad. Ahora hay esta situación, una estabilidad política y eso no entiende mucha gente, que eso debe haber, ni mucho para unos, ni mucho para los otros, un equilibrio, señores. Y eso es lo que está pasando ahora mismo con estos dos personajes. Ok, amigos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejen su comentario y nos vemos en la próxima. Saludos.